Cuando te empecé a querer, un beso no te quiero, no al amanecer Era de madrugada cuando te empecé a querer, un beso no te quiero, no al amanecer Era de madrugada cuando te empecé a querer Era de madrugada cuando te empecé a querer, un beso no te quiero, no al amanecer Era de madrugada cuando te empecé a querer, un beso no te quiero, no al amanecer Era de madrugada cuando te empecé a querer, un beso no te quiero, no al amanecer Era de madrugada cuando te empecé a querer, un beso no te quiero, no al amanecer Era de madrugada cuando te empecé a querer, un beso no te quiero, no al amanecer Era de madrugada cuando te empecé a querer, un beso no te quiero, no al amanecer Era de madrugada cuando te empecé a querer, un beso no te quiero, no al amanecer Era de madrugada cuando te empecé a querer, un beso no te quiero, no al amanecer ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!